Me voy Quien era quien te acompañaba La que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondida Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos quedan cerca Pero con su propia voz Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Ser un nuevo Un año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Un enorme corazón Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Siempre en peligro de extinción Un amor De esos que dancer en nata Pero con su propia voz Pero con su propia voz En ningún otro lugar En ningún otro lugar En ningún otro lugar Que se encuentra en peligro de extinción Que se encuentra en estos tiempos Siempre en peligro de extinción Y en ningún otro lugar Que se encuentra en el último lugar